Nos enlazamos con Roxana Núñez, ella es directora de Asuntos Públicos del Consejo de la Comunicación. Buenos días, Roxana, ¿cómo amaneces? Jesús, qué gusto saludarte, Edith, muy buenos días, muchas gracias por recibirme. No, al contrario, el gusto es nuestro. Roxana, platícanos, infórmanos, compártenos de qué importancia es la elección y qué importancia tiene en este proceso electoral de Coahuila y el Estado de México la participación de los jóvenes desde tu punto de vista. Sí, por supuesto, mira, justamente nosotros, Jesús, estamos impulsando esta campaña, creo en mi país, en este caso sería, además, creo en Coahuila, que lo que busca es eso, la participación ciudadana, que todos nos informemos, conozcamos cómo es el proceso electoral, reflexionemos y, por supuesto, el 4 de junio acudamos a las urnas. Y en este sentido es importantísimo la participación de los jóvenes, de los jóvenes, todos en su conjunto, pero en especial, yo diría, de los primeros votantes. En Coahuila hay más de 650 mil jóvenes y de ellos más de, bueno, casi 400 mil, 379 mil, van a votar por primera vez. Entonces, nosotros lo que queremos a través de, creo en mi país, es decirles que se informen, que conozcan cómo es el proceso, que conozcan todo lo que sucede atrás de un proceso electoral. Quienes son, ¿no?, quienes están ahí ese día, los funcionarios, las funcionarias de casilla, que son, pues, gente como tú, Edith, como tú, Jesús, como yo, ¿no? Somos los vecinos, la familia, los amigos, que estamos ahí viendo cómo se lleva a cabo el proceso, recibiendo las actas, contando los votos, y que a través de este conocimiento, y de conocer, de manera muy importante, las plataformas de los candidatos, pues, los jóvenes, las jóvenes, salgan a votar, tomen su decisión de manera libre, pero que participen, generar una cultura cívica de participación es muy importante, ¿no? Esto fortalece la democracia, nos hace más fuertes como Estado, nos hace más fuertes como país, y de ahí la invitación. Ana, los jóvenes de entre los 18 a los 29 años de edad son quienes están conformando actualmente la mayor parte de nuestra lista nominal, de ellos depende, ellos van a decidir si es que acuden a las urnas o no el resultado de esta elección. ¿Qué es lo que motiva a los jóvenes o no a participar en un proceso electoral? Pues, mira, yo, nosotros, en los diferentes estudios que hemos estado viendo y escuchando a los jóvenes, ellos justamente, y voy, disculpen la redundancia, pero quieren eso, quieren ser escuchados, quieren conocer propuestas que estén dirigidas a ellos, a ellos, en esos temas que les importan. A lo mejor lo que a nosotros, a mí me importaba de joven, no es lo mismo que hoy les está, ¿no?, moviendo y motivando a ellos. Entonces, ellos quieren escuchar estas propuestas, quieren saber qué tienen para ofrecer las y los candidatos que les den mejores oportunidades, mejores oportunidades en todos los temas, desarrollo personal, desarrollo profesional, de desarrollo familiar, ¿no?, que les permitan crecer. Hay muchas cosas que hoy en día preocupan a los jóvenes en términos de medio ambiente, de cuidado animal, de tema económico. Entonces, estas son las cosas que están interesándose los jóvenes en conocer por parte de los candidatos. Y creo que también ahí es muy importante invitarlos a ellas, a ellos, a que los conozcan, ¿no?, a que utilicen las vías adecuadas, ¿no?, por supuesto, las vías confiables, porque hoy en día las y los jóvenes, pues, se informan mucho a través de redes sociales, ¿no?, pero, pues, por supuesto, busquen las redes sociales confiables, las mismas plataformas de los candidatos, y que revisen y analicen esas propuestas que van acorde a lo que realmente ellos quieren. Porque ustedes no van a dejar mentir, pero siempre, ¿no?, en todos los momentos de la historia de la humanidad, ¿no?, a lo largo de la historia del mundo, pues, las y los jóvenes han tenido un papel muy importante para impulsar el crecimiento y el desarrollo de un Estado, de un país. Y por eso es tan, tan importante que salgan y ejerzan este gran derecho que tienen y esta gran obligación el próximo 4 de junio. Y justo en ese sentido, ¿qué tan preocupante pudiera resultar que los jóvenes, pues, con todo esto de las redes sociales, hay mucha desinformación justamente en TikTok, en Facebook, en Instagram y demás, otras redes sociales, ¿qué tan riesgoso pudiera resultar, pues, que accedieran a estas fuentes que no son confiables? La recomendación nosotros que damos es que se informen a través de medios como el de ustedes, ¿no?, que se informen a través de plataformas, y que si se van a informar a través de redes sociales, y de plataformas me refiero, en este caso, a las plataformas directas de los candidatos. ¿Qué mejor lugar para conocer sus propuestas que sus propias plataformas? Pero si van a usar las redes sociales, que siempre verifiquen que son sitios confiables, que son sitios de noticieros confiables como en el que estamos, como el de ustedes, que son sitios oficiales que están dando información real, ¿no? A veces las redes sociales son muy buenas, pero a veces nos perdemos en este mar de información, de oferta que hay ahí, que no siempre es la más fidedigna. Entonces, la recomendación es, sí, acérquense, pero busquen en sitios ya de medios de comunicación que tienen una reputación que les van a dar información real, en sitios de comentaristas que les van a dar información real, pero lo más importante son los sitios oficiales del INE y las plataformas oficiales de los candidatos. Ahí es donde pueden encontrar las mismas redes sociales de los candidatos. Ahí es donde pueden encontrar la mejor información. Entonces, recapitulando, son más de 600 mil jóvenes y más de 370 mil los que van a votar por primera vez. ¿De ese tamaño es la importancia de la participación de la juventud en el proceso del próximo domingo? De ese tamaño es la importancia y por esto este llamado a las y los jóvenes a que se informen, a que conozcan el proceso, especialmente estos primeros votantes que a lo mejor no saben cómo se llevan a cabo las elecciones, cómo está compuesta, que hay observadoras y observadores electorales, los funcionarios de casilla, cómo se hace, cómo se cuentan los votos, porque también eso nos lleva a la confianza. Una vez que termine la elección, pues a la confianza en un proceso y también en el respeto a los resultados. Entonces, el llamado es eso. Jóvenes, personas jóvenes, infórmense, conozcan el proceso y entonces acudan y emitan su decisión como ustedes quieran este 4 de junio, pero infórmense. Muy bien, pues que asuman su primer compromiso ciudadano de esta naturaleza y que lo hagan con toda la responsabilidad posible, como bien señala Roxana, pues informándose de qué es lo que propone cada uno de los aspirantes y, bueno, pues que tomen su decisión, pero sobre todo que participen. Ese es un primer gran compromiso que tienen los jóvenes y serán fundamentales en el resultado del proceso electoral de este domingo, donde vamos a elegir el próximo gobernador de Coahuila y los integrantes de la próxima legislatura en el Congreso del Estado. Roxana, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por tomarnos la llamada y estamos en comunicación permanente tú desde el Consejo de la Comunicación. Y, bueno, pues este noticiario es tu casa, como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, Jesús Edith. Muchísimas gracias y mucho éxito en toda esta jornada que seguramente estarán cubriendo. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy amable.